¡Uff! Y un láser ahí. Campeones queremos. Me gusta que todas las canciones tienen como su rutina, ¿no? Como que en un momento levantan los brazos, en otro momento lo bajan y es algo que no es muy común en el resto del mundo porque las demás hinchadas simplemente cantan y hacen siempre el mismo movimiento pero ellos no. Siempre cada parte de la canción tiene su lenguaje corporal propio. Campeones queremos. La policía está muy cerca de la tribuna esta vez, ¿no? Somos el matador, dicen ahí. Campeones! Campeones queremos. Campeones queremos. ¡Vamos! Campeones queremos. ¡Vamos! ¡Vamos! me gusta mucho cómo suenan los bombos en esta canción fíjense que es un movimiento particular no es que hacen así no es ya les digo toda una rutina hay que aprendérsela no sólo aprenderse la letra sino también aprenderse cómo se debe mover en cada momento